Bienvenido al programa de WIC de Ohio. WIC es financiado por el gobierno federal y administrado por el Departamento de Salud de Ohio. El programa de WIC brinda apoyo en nutrición, lactancia, alimentos complementarios y referencias a recursos comunitarios como Medicaid, atención primaria y programas de inmunización. Al elegir WIC, ha tomado una decisión de salud importante para usted y su familia, ya que los estudios demuestran que al usar WIC durante los momentos críticos de desarrollo, se logran resultados positivos para la salud. Para calificar en el programa WIC, debe cumplir con seis requisitos. Debe ser elegible según sus ingresos o calificar según su inscripción en Medicaid o SNAP. Estar embarazada o posparto, estar lactando o ser un niño menor de cinco años. Ser residente de Ohio y presentar comprobante de domicilio. Poder proporcionar una identificación con foto. Estar presente en la clínica de WIC para su cita y tener una necesidad médica o nutricional según lo determine su profesional de salud de WIC. Esto es lo que puede esperar durante su cita de WIC. El personal de WIC recopilará información de identificación e ingresos familiares para determinar su elegibilidad. Toda la información es confidencial y no se compartirá sin permiso. A continuación, un miembro del personal de WIC tomará la altura, el peso y el nivel de hierro en la sangre de cada participante. Luego, se reunirá con un profesional de la salud para hablar sobre sus inquietudes nutricionales y hacer un plan para mejorar su salud y los hábitos alimenticios de su familia. La relación entre el personal de WIC y usted es una asociación con conversación y comunicación abierta, para lograr resultados de salud positivos y satisfacer sus necesidades. La educación y el asesoramiento sobre nutrición que brindamos lo ayudarán a aprender cómo desempeñar un papel activo en el suministro de comidas saludables para su familia. Dado que la lactancia materna proporciona beneficios de salud inigualables, WIC de Ohio ofrece educación y estímulos sobre la lactancia materna para satisfacer las necesidades individuales. El apoyo a la lactancia es proporcionado por consejeros de lactancia, consultores de lactancia certificados por la Junta Internacional y ayudantes de WIC para asistir con preguntas o inquietudes sobre la lactancia durante el embarazo y después del nacimiento del bebé. Después de determinar su elegibilidad, se agregarán alimentos nutritivos a una tarjeta de nutrición de WIC que el personal le enseñará a usar. Los beneficios alimenticios que se le otorgan a la persona que recibe WIC promueven y respaldan el bienestar nutricional y se seleccionan específicamente para proporcionar nutrientes que esa persona necesite. WIC complementa su dieta con alimentos saludables, pero no proporciona todos los alimentos que usted o su hijo necesitan cada mes. Como participante del programa WIC, está inscrito por un periodo de certificación de hasta 12 meses. Por lo general, tendrá una cita cada 3 meses. En estas citas, recibirá educación sobre nutrición y se cargarán más alimentos en su tarjeta de nutrición. En alguna de estas citas, a la persona que participe en WIC se le tomarán medidas de altura y peso y se revisarán sus necesidades nutricionales o médicas. Asistir a las citas de WIC según lo programado evita la interrupción de los beneficios. Así que llame a su oficina de WIC lo antes posible si necesita reprogramarlas. Si tiene preguntas después de su cita, no dude en comunicarse con su clínica local de WIC. Gracias por su interés en el programa WIC de Ohio. El tiempo que pase con nosotros le proporcionará beneficios de salud de por vida para usted y su familia. Bienvenido al programa de WIC.